Vale, bueno pues nada, continúo con este jugazo con el Mass Effect Legendary Edition. El otro día me quedé aquí, estoy en la Normandía. Vale, ya le compré todo, por eso no me aparece nada. Entonces ahora he visto que me ha pasado el primer bug del juego, que me encuentro en todo el juego. Al menos lo suficientemente relevante como para que me haya dado cuenta. Y es esto, el ascensor que me tiene que subir. Veo que está aquí parado a medio camino, esto debería estar debajo del todo. Entonces en teoría me da la opción de activarlo, espero que no se active y no vaya a la cosa más. Vamos a probar, pues no. Ah bueno, sí, sí, realmente es como si lo hará aparecer en el piso de arriba, espero. Es como que está subiendo. Si no va a ser una putada. Ah, pues no me deja, está bubiadísimo. ¿En serio? Sin comentarios, no, pues ahora debería... Ha subido el ascensor solo sin mí, se ha abierto la puerta de arriba y no... Voy a probar a cargar. Pues esto es una putada porque yo estoy haciendo muchos guardados, pero si no lo estuviese haciendo... Si por ejemplo estuviese jugando con las partidas guardadas... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El capitán considera que la misión es un suceso. Vale, esto lo hago para asegurarme de que los diálogos y eso se han quedado guardados. Porque... Lo último que he hecho ha sido, pues eso, hablar con esta gente. He vendido también todas las cosas. Voy a comprar una cosa. Equipo. Vale, recuerdo eso, que lo último que hice fue comprar cosas de nivel... 10 al tío este al... Y está comprando las tus equipadas. Teoría ahora debería dejarme subir bien. Esperemos. Bueno, pues menos mal que cargando la partida... Es que me he dado cuenta que al cargar la partida, el ascensor, la puerta... Bueno, el ascensor más bien, pues la puerta está abierta. Está de diferentes niveles. Cada vez que cargaba. Es el primer bug... Que realmente recuerdo en todos los juegos. Pero bueno, es... Hubiera sido importante si no se hubiese solucionado. Por eso, porque yo... Eso, estoy haciendo muchas partidas guardadas, por si acaso. Siempre lo hago en juegos de este tipo. Más cuando son de toma de decisiones. Y... Pero bueno, que si no hubiese sido ahí. Así. Y eso no se soluciona. Hubiese sido una puta. Bueno, hubiese podido avanzar. Mirel... No sé si comenté ya. Mirel lo de salvar a la Asley esta o al otro. Al Kaidan se llamaba, ¿no? A ver si puede salvar a los dos. No, no se puede. Es a uno u otro. Es lo que parecía. Pero bueno, por si acaso quería asegurarme. Es eso. Al final tienes que elegir uno u otro. Y el que eliges, pues... El que salvas, pues saldrá en otros juegos. Según parece. Vale, el último que hice fue... Esto de Edir Mirror. Entonces pensaba que al hacer esto, como ya era el laboratorio de Salem, tenía pinta de que se iba a terminar el juego, me iba a desaparecer esta misión de Eferos, pero no. Y de hecho, es más, es la que tengo que hacer ahora. Entonces, vamos a ver qué sistemas tenemos por aquí. Hay dos. Eferos y Hércules. Pues voy a empezar con este, por ejemplo. Que no es el principal. No, 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 no. Bueno, pues, tarea secundaria. Muchas veces cuando viajamos a un sistema de estos... Vale. Los danes son una tarea secundaria. Aquí es donde se encuentra. Tengo la opción de utilizar. Vale. Siempre hago esto. Miro todos los planetas en los que puedo hacer prospecciones. Prospecciono. Y así ya sé que cuando termine esta misión me puedo largar de aquí directamente. A veces, por si acaso, lo mío igualmente, pero bueno. Miro. Y ya se ha dejado. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a empezar por aquí, por esta zona de aquí, por ejemplo, y a guardar. Tiene, este planeta tiene un halo como el del Halo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que inspeccionarlos todos, en serio Pues en la otra colonia no me han dado esta opción de Vale, pues aquí parece que ninguno lo tiene Tengo que ir a la área de la área de la área Tengo que ir a la área de la área Tengo que ir a la área Tengo que ir a la área de la área Pues aquí parece que tampoco lo tiene ninguno En principio inspecciono yo a todos Ahí hay una base, no sé si puedo entrar Sí, entrar en la mina, voy a guardar Ah mira, aquí hay más, estará aquí, yo ya No sé si puedo entrar en la área de la área Vale, aquí hay unas salas al fondo imagino Esto ni me voy a molestar de momento en rastrearlos En inspeccionarlos Imagino que el que lo tiene tiene que estar en una sala de estas Porque es lo más alejado Tiene que ser uno de estos Vale, este lo tiene Vale, este lo tiene Vale, este lo tiene que estar en el planeta y me puedo tirar Me están atacando No me No me No me No me No me No me ¡Suscríbete al canal! ¿Ya están todos? Vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, antes de avanzar había otra sala donde habrá cosas para coger. Los monos ya no están, por cierto. No sé si es que se los han cargado o al ser los enemigos han desaparecido directamente. En fin, si se los han cargado los he vengado. Ya me pueden nombrar emperador de los monos en agradecimiento. No les diré que no. Y ahora sí, más alas no hay. Quizás por aquí algún contenedor. Ahí, por ejemplo. Ya está. Esta era la salida, ¿no? Mapa... Sí. Bueno, pues me quedaría por ver esto, esto y esto. Y tambien esta zona como esta tan vacia voy a echar un vistazo por ahi. Vale, esto era sin mas, otra colonia de estar de monos, pero ya he localizado los datos de los endiscuación, por lo cual me voy a bajar. A veces sacan las armas pero sin un odio. Vale, lo dicho, voy a echar un vistazo por ahi que lo veo muy vacio. Y luego esto y me puedo mirar. Vale, mira. Vale, mira. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, esto sigue raro de narices, no sé que será, es la primera vez que lo veo, una esfera, bueno, las ruinas en sí sí que las he visto, las había visto sin la esfera esta de encima. ¡Suscríbete! 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 Con lo cual me voy a tirar ya, guardo y me piro. ¡Suscríbete! 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 Vale a ver que me encuentro aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno a mí, Fest! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El torneo se vaya bien de este tipo de un Yogward. Sólo se nos includingó el contacto de un rains y a unanie. Bueno, embarcadero, no sé si sería la palabra correcta, porque eso implica que sean barcos, entiendo. Cubierta de embarque, sería, bueno, sí, sería una cubierta de embarque. Vale. Pues ahora tendré que, que salir, ¿no? Entiendo, hablar quizás con la tripulación. Este que no me dice nada, ¿no? No voy a hablar de todos con dos de nuevo, directamente me piro. No voy a hablar de todos con la tripulación. Comandar, sé que no podría haber sido fácil para ti, ahí. Hacer la llamada entre Alenco y Williams debería haber sido... Perdón, señor, no sé si podría haber hecho eso. No hay una decisión correcta para algo así. Solo espero que nunca hay que pasar por eso de nuevo. No, no me preocupo a ti, comandar, solo... Y es difícil, ¿sabes? Saren todavía está ahí, Joker. Hacemoslo juntos. Necesitamos. No te preocupes, no te voy a dejar. Quiero estar ahí, cuando te robas a esa chica de la mierda pagar. Bien dicho. Seré bien, comandar. Solo necesito tiempo. Vale. EQUALIZING INTERIOR PRESSURE WITH EXTERIOR ATMOSPHERE. LOGGED. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. We saw your ship. Fai Dan wants to speak with you immediately. Who's Fai Dan? He's our leader. He needs your help to prepare for the geth. They're making another push. Please, up the stairs past the freighter. Wait. I don't need to try but be a gun with me. Go ahead. Yer... Yer... ¡Vamos! 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 Vale, he venido de aquí Y esto es lo que voy a ir adelante ¡Suscríbete al canal! 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 Commander, I'm glad they finally sent somebody to help them. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge, sis. Watch out! We've got gas in the tower. Protect the heart of the colony. Go! Oh my God! ¡Suscríbete! 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 ¡Anda la warla! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bring it on! ¡Aplausos! 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 No, no, no. Vale, papá. Vale, por aquí estoy volviendo, pero hay una zona... Supongo que todavía no podré ir por aquí, pero quiero ver qué hay. Por si acaso. Ah, no, por aquí he venido. ¿Qué? No, no he podido venir por aquí. Digo yo. No, he venido por aquí. Bueno, vamos a ver qué hay de ojo del todo. Oh, Dios mío, están todos lados. Vale. Vale. Y es que creo que esto es parte de la... Esto es de la misa aquí. Vale. Voy ya primero a hablar con esta gente. Supongo que me dirán que tengo que venir aquí. Pero todavía no voy a hacerlo. Supongo eso. Que la misión que me darán ahora será bajar aquí porque no hay otra opción. No hay otro camino. Mira, aquí hay algo. La pista aérea. Boteana. ¿Qué cojones? Mapa. Por aquí ya está yendo bien. No. Sí. Yo estoy agradecido por lo que ha hecho por tu heróicas. No te impresiona, Commander. Yo me siento que no me gustan. ¿Cómo se sientas si estuviera quedado por todas las organizaciones de gobierno que promete que te mantuvan? Ellos deberían enviaron una pequeña fleet. En vez de nosotros obtenemos una nave. Y tú solo interesas en la Gap. Dígame más sobre ti, Arcelia. Soy un renta cop. Yo me fui contratar a la gente de escribir graffiti en las paredes en la paredes en Exogeni. Entonces todo esto sucedió. No me fui entrenada por esto. No me pido por eso. Solo me quería terminar. ¿Qué puedes decirme de la Gap? ¿Tienes alguna idea de lo que tendría que ser después? No puedo decir nada sobre eso. No puedo decir nada sobre eso. No puedo decir nada sobre eso si quieres responder a esas preguntas. ¿Qué puedes decirme de la Exogeni? Muy poco. Yo trabajo ahí como un agente de seguridad. Yo sé que estaban buscando artefactos y cualquier cosa de valor. Eso es lo que ellos hacen. Ellos fundan la colonia. En return, nos ayudamos a descubrir la heredad de barrio. Es definitivamente no tan emocionante como lo hacen. No puedo decir nada. Bueno. ¡Adiós! Comandar... La torre está segura. Gracias a ti, Comandar. Estoy muy feliz que la colonia está segura. Me agradezco tu preocupación y tu esfuerzo contra la Gideon. Ellos han sido deslizados, pero ellos estarán de vuelta. Siempre van a volver. ¿Qué quieren? Si quieres respuestas, te preguntarles. No sabemos lo que están detrás. Ellos vinieron, atacaron, eso es todo lo que sabemos. El base principal es en el Exogeni Headquarters. Es un buen lugar para empezar a buscar si quieres respuestas. ¿Qué es Exogeni? Es la compañía que la mayoría de nosotros trabajamos para antes de los ataques. Ellos funden esta colonia. El Skyway leads directamente a Exogeni Headquarters. No puedes perderla. Claro, hay un arma de gaf entre aquí y allí. No tienes que hacer. No te esperas que esto sea fácil. No me dijeron que sea fácil. No me dijeron que pueda hacer este colonia operacional. Vamos a ir, entonces. Bueno. Bueno, tendrá. Comandar, lo que puedo hacer para ti? ¿Qué puedes decirle sobre los defensas que la GIF han sete up? No tengo nada de detalles, pero voy a decir que es mucho más fortificado en el comandante. Están lanzando al menos una ship de Geth en Exogeny, y yo he visto grandes camas de camas en el skyway. Espera una lucha difícil. ¿Qué necesitas para hacer esto de vuelta en su pie? Necesitas los Geth destruidos. Arcelia es correcto. Todavía hay Geth en los tunnels. También tienen más problemas mundanos como comida, agua y poder. No. No estoy seguro de dónde estamos en esos temas. Debería hablar con los personas. ¿Hay algo que puedo hacer para resolver tu agua? Maka Doyle ha sido asignado a ese tema. Si tienes alguna información para ofrecer, por favor hablar con ella. ¿Qué es lo que pasa con la energía de la colonia? May O'Connell está trabajando en nuestra problemas de agua. Ella sabe más sobre eso que yo. No. 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 Me alegra que nos hemos olvidado de todo el resto de la galaxia. Querida, acuércate a dormir. No estás listo para hablar. Lo que ellos deberían saber... Uh... Quiero decir, ellos son muy importantes. Sí, eso es mejor. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Estoy bien. Solo necesito pensar en claro. Es solo una dolor de descanso desde el último ataque. No, no, no. No, 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 no. Pero algo es claramente causar la dolor. Por favor, solo déjame her rest. Ella solo necesita rest. Usted tiene que perderte mi esposa. Calantha no tiene su mente. Ella solo necesita relaxar y aceptar lo que suceda. ¿Qué hago para el colonel? Soy medic. Lo he estado desde el doctor. He intentado mi mejor desde que se fue killed. ¿Puedes saber algo sobre este plan? Just lo que me dijeron sobre las relaciones coloniales. Es un poco diferente de lo que ellos decían. Pero no es todo malo. Cuando los Gathes desaparecen, tendremos la oportunidad de crear algo más espectacular que antes. ¿Qué pasó con su esposa? Los gatos constantes atacados nosotras. Todas nosotras adaptamos. Todas nos adaptamos. Todas nos adaptamos. Todas nos adaptamos. ¿Hay algo que puedo hacer para ella? No. Ella solo necesita tiempo. Tienes tiempo. Tienes tiempo para absorber todo. Vamos a estar bien. Cuéntame sobre la colonia. No puedo decir nada sobre eso. Te posible que te dime saber algo en él. ¿Por qué no sabes? Educando sobre la colonia Fullerton. Que sea el intendente de saber más sobre esa colonia? No sé si te içerisió. TeYE examiné esa colonia. No puedo decir nada sobre eso. Te linealmente치를 saber más sobre esa colonia. Tal vez sigo con todas las colonias. Seguro. Please do It hurts so much when I think about what we've lost So many have died We should You're the one who repelled that last wave They'll be back And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat But it's too dangerous The Alpha Varen, he's human And he's mad, rabidly Totally uncontrollable I can't do anything until he's dead I have a ship I could bring in supplies from off-world I'd rather you concentrated on the Geth Food won't help us if they breach our defenses Tell me about Zeus' hope The colony is growing Or it was But you should speak with Fai Dan He is our leader Why should I speak to Fai Dan? Why can't you tell me? I don't want to talk about that right now Speak with Fai Dan There's something strange there Tell me about yourself What's to tell? I came here with my wife, Greta Looking for adventure A new life together This isn't exactly what we signed up for Of course, it would be much better without the Geth We were really starting to enjoy the colony before they came Tell me about hunting Varen Hunting them is impossible while bending off the Geth On the positive side, they'll attack anything Even those damn synthetics The big Alpha Varen is the real problem He's mad, erratic, completely unpredictable I have to go So long, Commander Nice work with those Geth Glad you showed up I still need the power cells for this generator, though Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few The top of the Lion's ship doesn't use the same parts as the old generator we've got The cells just aren't compatible Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few The top of the Lion's ship doesn't use the same parts as the old generator we've got If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way Thank you, Commander I appreciate it I'm sorry, but I can't stop to talk I have to deal with the water shortage Is there anything I can do? The utilities building was one of the first to fall under Geth control Find the mains and turn them back on Until then, this colony is dry I have a ship fueled and ready to go I could bring water in Unless you plan to make a trip every few days That wouldn't really solve our problem We need to be self-sufficient Tell me about the colony We are a small group Part of a larger colony Before the Geth attacked You should speak to Fai Dan It's his responsibility He knows the colony best You know where to find the problem with the water? The colony can't afford to lose any more of us We're just too vulnerable You're very focused on the water Despite the constant attacks I... I can't think of anything else So much has happened But... It hurts If I stay focused on this task The pain goes away I understand the discomfort she feels The threat is very real What do you know about this planet? I am not the one to ask about that Ask Fai Dan or one of the others You know where to find the problem with the water The colony can't afford to lose any more of us We're just too vulnerable Tell me about yourself I'd rather not This is not the time or the place Please, help us or don't Otherwise, leave me to my work What do you know about this planet? I am not the one to ask about that Ask Fai Dan or one of the others I have to go I wish you luck Thanks for your help At least we have time to repeat Not the best shot But I'll do what I can We can take the fight to the skin One 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 Este fusil de asalto no recuerdo cual era Creo que es uno de esos que disparan tiro a tiro y esos no me gustan Mira tengo este, este es nuevo Ah no, esto es el frango tirador No me gusta eso que sea rafaguita o rafaguita Nonasi la victoria No me distraiga No, esto es todo Quita un montón, eso es así No, 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 no ¿No será que les están obligando de alguna manera a quedarse? No, 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 no No, 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 no nieve ¿Por qué es tu nombre tan larga? Nos llamamos por nuestra origen. Gordot II es mi mundo de casa. Erenon, mi país de mi ciudad. Maldinest y Gordt son la ciudad y la ciudad donde vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, buen saludo. Tú eres el comandante del barco que recibió. ¿Qué sabes sobre la colonia? Hemos llegado hace un poco tiempo. Parece que cualquier otra colonia al principio, pero es diferente. ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar. Es como... No puedo describirlo. Debes hablar con Fai Dan. Él sabe la colonia mejor que yo. ¿Qué quieres hacer aquí? Estoy solo mirando sobre el barco. Para asegurarse de que ella no se sienta nada más peor. Nada más. Ella es buena para esconderse cuando esos gafos vienen sobre las paredes. Parece que estás monitoreando algo. No. Bueno, solo un diagnóstico de barco. No, nada. No puedo volver a la colonia. Pero Fai Dan, ¿qué es el reporte? No puedo... No puedo... ¿Qué estás tratando de diagnóstico? No, gracias. Realmente. No, por favor, necesito volver a la mañana mañana. No puedo hablar ahora mismo. Este trabajo debe ser completado. Este trabajo debe ser... No puedo ser destructiva. Por favor, vá. Muy extraño. Davin hace lo que puede. Nosotros vamos a ir a la cima. Al menos tenemos la oportunidad de regruparnos. Bueno, pues aquí yo creo que ya he hablado con todo y he terminado. Tengo aquí un símbolo de exclamación, pero bueno, con estos ya he hablado. Esta no me dice nada nuevo. Comandar. Comandar, ¿qué puedo hacer para ti? Algunos de los colonistas están actiendo extraños. Nosotros somos un grupo muy cercano, Comandar. La mayoría de nosotros nos perdonan los amigos. Amigos. Estos no son los soldados. No hay nadie nos enseñó a lidar con los horrores de la guerra. Este es nuestro hogar. Nosotros hemos visto que los Geths desplazen todo lo que nos importa. No te lo juro demasiado. Tell me sobre... Life is hard and often brutal. Colonial affairs. Pero, despite everything, there's something tranquil about this place. Unlike anything I've experienced before. Bye. I'll talk to you when I learn more. Good luck. Hay algo raro en esta colonia. Aparte de los Geths estos. Vale, pues en teoría puedo hacer ahora dos cosas. Una. Hacer lo que sería misión principal, que es directamente tomar este ascensor, que no sé si... Sí, sí puedo. Pero antes voy a hacer lo de ayudarles, que imagino que para eso tendré que continuar por los turnos estos que hay aquí. No. Tome. ¡Ay! ¡Ay! Tome. 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 ¡Ay! Tome. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el alien? No quieres ir abajo. ¿Qué está ahí abajo? Podría decirte. Podría decirte todo. ¿Cómo te gusta eso? Están controlados estas cosas. ¿Qué es el alien? ¿Qué es el alien? ¿Qué es el alien? ¿Qué es el alien? ¿Me ayudó? No. No uno puede ayudarme ahora. Me gustaría morir de luchar. I could help you if you told me what you're fighting. No es ese tipo de lucha, es como correr a través de un árbol de hombro. Cuanto más que luchas, el tiempo está en el camino. La compañía está llegando. Preguele a Vaidan. Preguele sobre el... Pero por qué le... Pero por qué le disparas? Ah, vale. Por eso. No, 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 no. Mi mente es mi propio. Mi mente es mi propio. Mi mente es mi propio. Mi mente, mi mente, mi mente es mi propio. Vale, básicamente ha dicho que preguntemos al Feidan ese de mierda. Que se están controlando algo así. Pero claro, ahora la cuestión es quién, porque el Saren ese... No es porque se tiene a los Geth, se supone. Esto no se abre. Vale. Voy a asegurarme de que veo todo bien. Tres mi sueldo, no lo sueldo. Tu te quedasрип pasando, no? No, 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 no. Pues teóricamente ya solo me queda hacer eso del transmisor. Aquí he entrado, ¿no? Ahí debajo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Voy a subir a nivel. Pero vamos, ya no sé ni qué subirme porque me estoy subiendo esto por subirme algo. Nivel 26. Creo que me quedan solo otros cuatro niveles más. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Come mierdas. Cuando vuelva al campamento ese, tengo que venderle al mercader. El gilipollas este me ha dicho que destruya, lo que pasa es que no me fío, del de la colonia ese no me fío, pero bueno, esta es una tarra de transmisión. Pues ya está todo completado, tengo lo de, bueno quizás lo que me falte es lo del agua, porque ha dicho que había más válvulas de esas y creo que solo he cerrado una. Voy abierto una mejor dicho, no sé. Aquí hay otro. Por ahí ya vuelvo, con lo cual la válvula que me falta tiene que estar en esta zona. Antes de volver. Voy a mirar eso de las válvulas porque es lo único que me quedaría por hacer. Vale, esta es la primera que he activado. Quizás aquí ya lo hay hallado. Quizás aquí ya está. Este lugar es un problema. Bueno, pues ya está todo, he activado lo del agua. Lo de la comida también lo resuelto. La torre de comunicaciones y para lo de la energía he conseguido la batería del vehículo ese. Por lo cual voy a ir a, voy a volver. Aparte tengo que hablar con el, con el tipo ese sobre el tío que me he encontrado. Con el líder de la colonia. Lo de laitancia de la contaminación. Que mierda, que es esto. Aquí, aquí. Es como si hubiese algo. Ah, vale, es lo de... Vale, vale, no estoy... Vale, vale, es lo de la torre de comunicaciones Pero eso ya está Pensaba que estaba volviendo No será que les estaban controlando con eso Y ahora que lo he destruido De hecho voy a hablar con el Con el tío este que está más atrás A ver si Se ha liberado O algo así No lo sé yo Joder otra vez No lo sé No lo sé I'm grateful for what you've done By your heroics Goodbye Commander Commander What can I do I destroyed a geth transmitter in the tunnels It won't be a problem any longer Thank you, Commander We're in your debt You've taken a great weight off my shoulders I just wish I had such good news for every problem Is there anything I can do to solve your water shortage? Marka Doyle has been assigned to that particular issue If you have any insight to offer, please speak with her Now, referente a eso Solo tengo que hablar con Que ha encarnado Of course, Commander Some of the colonists are acting strange We've been over this, Commander The colonists are my concern The geth are yours There's a guy living down in the tunnels Is he one of yours? That would be Ian He's very sick He seems to be more than just sick He hasn't been the same since the attack We've tried to help him But he wouldn't listen to us I can't help my people if they won't listen, Commander Don't you have medical supplies? Something to help him? I wish it was that simple Ian was a good man I'd like to have with us Please, Commander I'd prefer not to talk about it anymore No, man No, me fui un pelo Some of the colonists are acting strange We've been over this, Commander The colonists are my concern The geth are yours I'll talk to you when I learn more Good luck Commander, is there something I can help you with? I have to go Please do It hurts so much when I think about what we've lost Hello again, Commander I've killed the big barrier The rest of years Excellent I'll organize a hunt on you I can tell you that I paid me, but... I have to go Here, for your trouble It's not much I know, but it's all we can spare I've killed that I know, I... ¡Suscríbete! 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 ¡Más maldito! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Maldita cuál te gusta? ¡Suscríbete! ¿Es algo que puedo hacer para ti? Me dico que hacer todos mis mis productos disponibles. ¡Venme ver lo que tienes! eso es lo que haré ahora vender como estoy a punto de alcanzar el límite mira tiene más cosas bueno lo tiene duplicado simplemente vale